muy buenos días feliz domingo bienvenidos todos y todas un día más al canal bien qué guay qué fin de semana más bonito sobre todo por ese doble solo en cuatro horas que hemos vuelto a encontrar a ver a mí me gustaría más que bajarse el cuerpo pero si nos tenemos que conformar con las mechas que le vamos a hacer aunque esto no ha terminado el día no ha terminado ni mucho menos pero bueno por lo menos hay una cosita que está bien y bueno lo de cargando una pena pero vamos a ver qué pasa con invernalia en qué punto estamos y dónde podemos ir ya sabéis que yo soy meramente positivo no soy catastrofista ni mucho menos pero bueno hay que hay detalles en los que nos tenemos que fijar que quizá nos estén diciendo algo aparte de los catastrofistas que también están diciendo cosas pero pero sí que es cierto que tenemos que fijarnos en lo que nos dice todo el mundo así que vamos a verlo y dónde podríamos irnos así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder el mogollón de cosas súper chulas para ver en qué punto estamos vamos a ver por un lado la dominancia del mercado vamos a ver por otro lado el total market cap vamos a ver por otro lado análisis técnico de bitcoin sin contar y tenemos que tener claro vale que el análisis fundamental de bitcoin es positivo que la estructura de bitcoin sigue siendo general alcista etcétera y todos estos etcétera vale vamos a hablar desde el lado de trading y swing trading no vamos a ir a hablar de hall porque el hall es evidente que cada vez que hay una caída es un buen momento de compra sea grande o sea pequeña también puedes ir a promediando la acción del precio comprando cada mes la misma cantidad o la que puedas evidentemente en las mismas fechas son fechas similares y al final promedias vale o sea el tema de hall es mucho más sencillo te arrastra menos hacer tonterías pero los seres humanos somos así nos va a la marcha vale entonces partiendo de la base vale de que esa parte de hall está salvaguardada hall es hall y no se toca no se toca hasta que llegue el momento de todas cuando llega el momento de tocarse cuando llega invernalia cuando llega el quinto invierno siempre digo insisto mucho en que nos interesa que la dominancia del bitcoin baje y el precio suba que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses pues hacer bajar la dominancia del bitcoin y subirle el precio ya está ni más ni menos desde este máximo que hubo aquí 3 de septiembre del 19 que luego hay un poco de todo y desde el arranque que hemos tenido vamos a verlo porque es que si no claro más de uno ya os veo vamos a ir aquí vamos a ir aquí a bitcoin vamos a ponerlo lo ponemos en diario y vamos a ver vale desde esta super mega caída no la vamos a contar pues es que yo la odio este punto primer punto de arranque vale de 16 de julio del 20 donde estaba la dominancia de bitcoin el 16 de julio del 20 bueno pues aquí en este punto intermedio vale yo pego una pequeña subidita otra subidita vale a este punto vale fue digamos un punto óptimo en el que luego nos ha servido de resistencia y soporte vale resistencia aquí y soporte aquí con lo cual es un punto muy importante debemos de tener también esas cosas en cuenta vale seguimos en esta zona después hemos ido bajando 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 la dominancia hasta un 42 vale hasta un 42 que se dice pronto desde un 67 a un 42 y el precio sin embargo veis desde este punto 67 a 42 25 puntos un 25% se dice pronto eh se dice pronto pero sin embargo el precio está en el mismo sitio aproximadamente está ahora mismo un poquito más arriba pero para para que veáis el efecto no ha pasado nada entre comillas vale o sea dominancia 25 puntos abajo precio 2000 puntos arriba vale entonces esto es lo que buscamos que bitcoin cada vez tenga menos dominancia que la dominancia se reparta en el mercado eh más 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 con con otras con otras criptomonedas como pueda ser bitcoin como pueda ser cardano como puedan ser el ripple como puedan ser muchas de ellas ripple que por cierto es alguna que si habría que tener muy en cuenta ya ya lo llevo bueno hace meses que lo he dicho no eh antes sabéis que yo la odio no me gusta por mí que se hunda y se vaya a tomar por saco pero la realidad es otra no entonces una cosa es lo que me guste y otra cosa es lo que me diga el precio eh entonces eh creo que hay que tenerla en hold eh porque en el momento que se deshaga de ciertos problemillas que tiene ya lo sabéis por ahí eh que va a salir airoso creo yo mmm puede meter un pepinazo importante vale entonces eh tener en cuenta esto vale precio dominancia dominancia precio genial vale eh cuanta más baje la dominancia de bitcoin y más suba su precio conseguiremos eh que el mercado sea más estable alguien dirá no puede subir tanto el precio eh si no tiene más dominancia y yo le diré y una polla de vez olla ¿por qué? mira Jill Finance una mierda de dominancia si ha subido su precio bitcoin no ha estado al precio a ese precio nunca o sea que no digamos tonterías ¿vale? porque es que hay algunas personas que son para encerrarlas para siempre y tirar la llave pero bueno eh dicho esto siguiente punto que nos toca ir a por el máximo anterior ¿por qué? vamos a cerrar aquí y luego ya iremos viendo el precio de bitcoin ¿vale? eh vamos a hacer un análisis de domingo que es muy simpático muy guay ¿vale? recordar siempre ciertos puntos que que son interesantes ¿vale? fijar lo que pasó aquí teníamos aquí una línea de tendencia ¿sí? punto, punto, punto vale un suelo otro suelo cruce de medias para arriba vaya hasta que llegamos a otro máximo bueno otro punto su línea de tendencia la rompió bien ¿ahora en qué punto estamos? vamos aquí arriba pim pam estamos para romper esta línea de tendencia con un suelo aquí una pequeña bajita otro suelo si la rompe ya tenemos el cruce si la rompe nos iremos hacia arriba ¿dónde más arriba? pues posiblemente a buscar este máximo anterior al menos a los 49 puntos ¿vale? en el macro en el macro la figura más más grande nos indica ya un suelo en esta zona con otro suelo en esta zona rompimiento de línea de tendencia cruce de medias y para arriba esta estructura la hemos estado viendo mucho mucho tiempo dominancia de Bitcoin hacia arriba ¿vale? ¿qué significa? subida de precio no necesariamente pero sí que el capital pasa de las altcoins a Bitcoin ¿vale? las altcoins han estado respondiendo bastante bien bajando la dominancia de Bitcoin ha habido unos movimientos brutales ahora le toca a Bitcoin recuperar un poquito de eso ¿vale? no lo va a perder todo tan de golpe aunque bueno si lo ha perdido de golpe pero ahora recuperará una parte luego la volverá a perder bajaremos de estos puntos porque ya lo hemos hecho en el pasado ¿vale? cuando se inició el boom de las altcoins que no había ni un 10% de las que hay ahora ¿vale? entonces mucho ojo pero sí que es cierto que la última vez que hizo un suelo y otro suelo similar al que está haciendo ahora fijaros donde nos fuimos ¿vale? donde tenemos la principal resistencia en los 57 puntos una vez si llegase aquí si llegase que no tiene por qué ¿vale? tenemos primero aún aquí en los 52 para mí esta es súper importante igual que lo era cuando bajábamos lo es ahora en la subida de hecho casi casi que llegó aquí ¿vale? entonces toda esa zona vamos a marcarla con un rectangulito aproximadamente por aquí ¿vale? toda esa zona es una zona de resistencia importante donde posiblemente podamos llegar después de esta ruptura ¿vale? línea de tendencia doble suelo para arriba ¡pam! toque aquí ¿qué nos interesa? ¿qué nos interesa vigilar esto? ¿por qué? por varios motivos primero porque bueno cerraríamos un punto importante si se va para arriba ni os cuento pero bueno tenemos resistencias importantes primero esta después este punto aquí después este punto aquí o sea que hay resistencias muy importantes pero dicho esto movimiento que nos interesa la vuelta abajo la vuelta abajo en Bitcoin nos interesa mucho porque es donde podemos entrar en el quinto invierno y donde podemos ver muchas altcoins ¿vale? pegando un pepinazo importante contra el Bitcoin ¿vale? es ahí donde donde tenemos que verlo vigilando esto podremos hacer cosas más que interesantes bien vamos a la capitalización esto en cuanto a la dominancia creo que es más que interesante vámonos al total total market total este es el total del mercado cripto ¿vale? bueno pues los soportes ya dieron donde tuvieron que tenían que dar ahora tenemos aquí una pequeña línea de tendencia no sabemos si vamos a subir o si vamos a caer si caemos hacer un doble solo evidentemente es porque nos vamos a un momento un poco crítico ¿vale? un momento interesante pero ya hemos probado es decir este soporte lo hemos probado una vez dos veces tres veces ha funcionado hemos rebotado una vez arriba otra vez arriba y otra vez ya nos fuimos tú de moon entonces ahora tenemos unas zonas ¿vale? que tenemos aquí aquí se apoyó que pueden ser un soporte interesante más o menos están funcionando en este momento o si lo perdemos pues sí que podremos bajar otra vez a tocarlo bajar a tocarlo significa una caída importante en el mercado ¿vale? fijaros de 1,9 el porcentaje de pérdida es tremendo pero pero yo pienso pienso y creo y es en lo que me muevo que esta zona va a ser una zona de soporte y que vamos a marcarla desde este punto atravesando aquí esta es la zona de soporte ¿vale? vemos resistencia resistencia en toda esta zona soporte resistencia resistencia ¿vale? ahora es soporte ¿por qué pienso que vamos a aguantar? porque aquí no llegó al máximo anterior y su jugada es pasar el máximo anterior pasando ese máximo anterior después ya veremos si no no tiene sentido este rebote ¿vale? lo digo por por que si el mercado se fuese a hundir ¿qué más de la que se hunda en julio o que se hunda en finales de septiembre? o sea la distancia no es mucha y sin embargo la recuperación de de 1,2 trillones a casi 2 trillones bueno casi en este caso a 2,42 trillones no tendría sentido o sea todo este dinero está en el mercado una parte sale otra parte entra entonces ahora pienso que es va a ser perfectamente una zona de rebote para ir a por el máximo anterior ir a por el máximo anterior ya sabéis lo que significa un subidón subidón pumba 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 en todo el mercado coincidiría coincidiría sobre todo en el mercado de Bitcoin porque esto es el total market con Bitcoin si lo vemos en el total market sin Bitcoin la figura es exactamente la misma bueno las cantidades son diferentes bastante diferentes porque Bitcoin tiene un mercado total pero esto coincide este rebote de aquí arriba coincide perfectamente con el posible rebote al menos desde el aspecto técnico ¿vale? desde el aspecto técnico de la dominancia de la dominancia del Bitcoin hacia arriba ¿vale? que es lo que toca ya está dicho esto ¿puede pasar todo lo contrario? sí pero si os fijáis técnicamente es donde estamos o sea yo no no leo ni quiero interpretar de formas raras ni algo que me condicione ¿vale? que es lo que tenemos que hacer no nos tenemos que condicionar que por ejemplo las ondas de Elliot si te condicionan porque las dibujas en función muchas veces de de cómo te baila la zona así aquí si yo creo que así porque así además me sale a cuenta que sea así cuidado ¿vale? hay gente muy buena con ondas de Elliot pero también hay gente que se las inventa y dice ostras que te acabas de saltar tres pasos entonces esto claramente y doble suelo claramente tenemos una línea de tendencia claramente el Olingua no está dando un cruce verde veremos a ver si se cruza ¿qué pasa? que claro tenemos aquí la Nitro bajando ya sabemos que cuando la Nitro baja no hacemos Curclaso a los cruces verdes pero como se dan otras circunstancias que nos hace pensar que si podemos ir hacia arriba como es la línea de tendencia y el doble suelo pues vamos a ver vamos a ver entonces esto este análisis de aquí de lo que es la dominancia coincide coincide a mi modo de ver ¿vale? yo creo que cada uno que me ponga su comentario y me diga lo que cree con el análisis de dominancia llegando al soporte para ir otra vez arriba ¿vale? esta subida con la de la dominancia también me me cuadra me cuadra bastante que la dominancia suba y el precio de Bitcoin suba hace que el total market suba y que también muchas altcoins suban ya lo sabéis respecto al dólar ¿vale? no estamos hablando de respecto a Bitcoin nada estamos hablando de respecto al dólar las altcoins le siguen bien vamos con Bitcoin vamos con Bitcoin que es el al que estamos juzgando vamos a juzgar a Bitcoin vamos a ponernos en 4 horas vamos a poner esto como debe ser tenemos esta pequeña línea de tendencia inicial ¿vale? que es la que bueno ha intentado atacar de momento no ha podido estamos con el cruce ahora para hacer un cruce de EMA es la pelotita roja nos dice que la EMA20 ha pasado a la línea de intro pues ahora lo esperamos al revés no sé lo que va a terminar hoy porque decíamos que el tema de este doble suelo está bien pero si lo vemos en diario realmente tenemos el suelo bien marcado mínimo con los cuerpos para hacer un doble suelo bueno, bueno, bueno ¿vale? dos toques con las mechas pues a mí no me acaban de convencer yo soy más de que venga aquí el el al cuerpo dicho esto la vela de hoy es muy buena donde terminó el viernes ¿vale? estamos ya en esa zona que era lo que esperábamos es decir sabíamos que últimamente los fines de semana pues sí aunque se mueva está guay porque pues ha habido ha habido operación una operación ahí que se ha hecho muy rica ¿vale? pero ya dije que yo esta zona es comprar para luego vender en zonas arriba es que está claro pero me hubiera gustado más un cierre aquí y quizás un pinchito pues de este tipo ¿vale? aunque no no hace falta que sea a la misma altura ya lo dije el otro día que no hace falta que baje y cierre aquí exactamente igual que este ¿no? puedes hacer un poquito más arriba o un poquito más abajo no importa la cuestión es que luego tenga impulso por romper la línea de tendencia esta otra que es la que nos interesa ¿vale? ahora la tengo doblemente marcada ¿vale? esta primera está bien ¿vale? guay si acercarse a ella para romperla pero lo importante es esta romperla con un doble suelo sería bastante bastante mejor es decir hoy mañana bajando para luego ya subir pero bueno como esto es Bitcoin hace lo que le da la gana no importa o sea si se ha hecho esta pequeña corrección dentro de esta subida y luego tira para arriba perfecto ¿por qué? porque si nos fijamos estamos un 50 voltios lo paje bueno las mechas pues tampoco tampoco hayan acompañado de momento de momento cuando volvemos a 4 horas tenemos que pasar esta línea de tendencia que es la la que tenemos aquí inmediatamente eh dando por saco si la pasamos bien si no ¿qué estamos haciendo? pues fijaros que si tenemos máximos que son cada vez más bajos y mínimos que rompen una misma zona estamos llamando para intentar romper ese soporte ahora dicho esto ¿dónde estamos jugando? ¿vale? lo dije en el jueves de alumnos el otro día y lo estuvimos viendo y si nos fijamos vamos a sacar el volumen aquí horizontal este de del VPR muy simpático ¿vale? y vemos que tenemos un hueco aquí tenemos una zona muy potente de soporte importantísima es muy muy potente ¿vale? pegaros ¿vale? ha tenido mucho mucho dinerito que se puso aquí que se puso aquí mucho dinerito por encima que todavía está sin vender ¿vale? ahora este hueco que tenemos aquí hemos estado moviéndonos hasta esta zona ¿veis? esta zona que hay bastante más volumen y esta zona en la que nos estamos moviendo es en este hueco que hay aquí vamos a ampliarlo ¿vale? a ver que no está este hueco que hay aquí es la zona en la que nos hemos movido entonces es lo que tenemos que intentar rellenar con dinerito vamos a ver si entre esta zona entre los 44 y los 41 nos movemos un poquito rellenamos un poquito más este hueco y hacemos que todo este soporte que tenemos aquí sea más fuerte y podamos seguir escalando mientras no lo rellenemos es un poquito complicado aunque bueno en cualquier momento podríamos atravesarlo ir al siguiente hueco ¿vale? que veis como este máximo coincide con el siguiente hueco ¿vale? el opaje no se pudo con toda esta zona que había aquí la gente empezó a vender la zona de de recuperar dinerito bueno pues ha recuperado un dinerito abajo al siguiente hueco donde no soportamos como porque hay mucho dinero ahí pues a partir de ahí ¡bom! otra vez para intentar habrá que intentar romper esta zona y acumular en este hueco que hay aquí que está entre los 54 y los 50 50-54 ahí habrá que intentar de alguna forma rellenar pero tenemos que pasar toda esta zona de los 49 y pico 50 otra vez ¿vale? que yo creo que sí que irá a pasarla para acumular en esa zona y intentar pasar esta zona que tenemos aquí ¿vale? dicho esto nuestro canal ¡pom! vamos a ampliarlo sigue su sigue su curso ahora está intentando ir a la parte superior sería muy bueno un cierre pegadito a la parte superior y si de verdad va a querer subir va a querer empezar a subir pues mañana sería un muy buen día para intentar atacar esta línea de tendencia que tenemos aquí de este punto y este punto ¿vale? que ahora nos va a hacer de resistencia pero primero tenemos que romper el canal mientras nos rompamos el canal el resto son puzles si no se rompe en cualquier momento podemos ¡pom! caer a la parte de abajo caer a la parte de abajo ya sabéis lo que supone ya habéis visto estas caídas ¿vale? con lo cual yo no digo nada no digo nada que todo se sabe pero podríamos tener una caída de este tipo que sería la que nos llevará a la zona de 37 y bueno pues a partir de ahí ya Dios dirá importante que yo no veo ni creo que se vaya a producir aunque podríamos volver a ver la zona de 30 algún día alguna vez pero yo lo dudo bastante que no se rompa porque romperíamos la estructura alcista ¿vale? entonces sí romperíamos la estructura alcista mientras no se rompa ni Kipto Invierno ni Invernalias ni Kipto Leches ¿vale? yo os he puesto en el título de lo de Invernalia para que Kipto Invierno jugando con ello para que estéis atentos a estas cosas a quien le guste bien y a quien no le guste que se ponga el canal o sea que como comprenderéis yo no hago esto por tener más o menos ni me da de comer el canal no hay más que ver las cantidades seguidas que tengo no me da de comer el canal así que bueno chicos dicho esto vemos un poquito algún valor Ethereum los análisis que me habéis pedido seguir pidiéndome porque esta tarde será cuando los haga ¿vale? entonces Ethereum está igual un suelo otro suelo línea de tenencia puede romper la lanza y tirar para arriba fuerte ¿vale? estar muy atentos a estas cosas porque aunque sean 4 horas si aquí hace una W pues se nos viene a la zona de 2800 2900 ¿vale? tener en cuenta todo esto Cardano una pena o sea porque Hoskinson muy bien pero muy mal aunque bueno sigue dentro de su canal este canal de una hora que abrió y bueno pues ahí sigue o sea lo bueno de este canal es que entró hacia arriba ¿vale? suele ser bastante positivo otro toca arriba abajo arriba arriba abajo arriba ha tocado abajo pues el que le toca ir arriba aproximadamente a los 250 paciencia el tema de mucha expectación con el evento venga tal empezó técnicamente muy bien pero ayer a medida que empezaba a bajar yo digo el evento no ha pasado nada por eso os pregunté ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué han dicho? ¿qué tal? son noticias a medio y largo plazo el tema con Link me parece muy buena idea me parece genial para el tema de Oráculos para DeFi eso ya empieza a definir un poquito la realidad de Cardano que es importante ¿no? para una realidad y bueno pues por otro lado demasiada siempre Hoskinson tiene la manía de generar demasiadas expectativas para lo que luego realmente hace no sé yo creo que alguien le tendría que decir que es un poco tonto en algunos aspectos en otros es la polla o sea las cosas como son pero bien bueno eso es lo que tenemos AXS está respondiendo bastante bien al día de hoy en principio parecía que se iba al carajo y ahora mismo está respondiendo esto es contra el euro lo debo tener por aquí vamos a ver si lo ponemos contra el dólar que aquí vale tenemos aquí sus rayitas puestas vamos a marcarle vamos a llevarle esta esta misma de aquí a aquí y esta se la dejamos ahí vale y le decimos que esta de aquí es el soporte actual entonces aparte de que si cae aquí y rellenas este canal un poquito para volver a subir sería muy bueno cualquier apoyo en la zona de 50 es compra en principio está yendo bastante bien ¿por qué? porque ha llegado a una zona de desgaste y enseguida ha recuperado la media de 50 para construir a ver si ahora sigue y es capaz de subir yo lo veo bastante bien de momento lo veo muy sano y los jugadores han dado con un nicho que es brutal y hay que estar muy atento al tema de juegos pero el tema de juegos que tengan una casa real de juegos detrás y etcétera porque son los que van a arrastrar a mucha gente Kake bueno pues aquí ha hecho hoy un mechazo importante ha estado bien ha estado bien porque una una pequeña parte de lo que compré aquí vale la he vendido aquí la tenía puesta pues ha coincidido a darle al mechazo o sea ha sido una coña no ha sido porque yo fuese un oráculo ni pensase que tal pero simplemente he comprado en la media de 100 he vendido en la de 50 ha tocado de coña entonces ahora ¿qué pasa? que lo que se ha vendido a lo mejor lo compro más abajo y lo sumo lo puedo sumar a esta o puedo ponerlo en una zona intermedia vale como yo lo digo entonces si tengo esta mecha aquí vale normalmente no voy a hacer la compra del borde de la mecha la voy a hacer un poquito más arriba porque esas mechas nos indican muchas veces un camino vale entonces seguramente en 40 19 40 20 vale voy a hacerle doble clic le vamos a cambiar coordenadas y le voy a hacer una compra 40 20 lo supongo para que veáis un poquito como lo voy haciendo vale y la otra compra sigue aquí abajo vale no está no está en este cierre está un poquito más arriba vale pues lo tengo a más justo 36 36 ahí tengo otra compra y luego paciencia tranquilidad vale ¿por qué? porque la línea de tendencia esta que está perdiendo no es importante no es una super mega línea de tendencia pero era un canal que tenía vale y puede ser puede ser simplemente que vamos a joder esto me está torciendo yo digo que raro lo veo eh tiene que terminar de hacer otro canal diferente tenemos una línea de tendencia que podemos traer traza de aquí a aquí a aquí vale sería algo así tiqui 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 vale esta es más importante esta línea de tendencia en un momento dado si nos va a hacer de resistencia si la recuperamos si se va para arriba sería genial pero bueno de momento también tenemos que confiar en las partes horizontales no solamente en las tendencias las tendencias también pero eh más bien soportes y resistencias que es lo primero eh Solana la Solana pues igual han hecho una vela muy parecida a la que estaba haciendo Kaki ha tocado otra vez zona de compra y para arriba yo no digo nada que luego todo se sabe pero para mí una zona importante importante ya sabéis que está entre este margen poca cosa más vale el domingo por la mañana disfrutar el día seguir anotándome más pares tengo aquí un montón de apuntados que me habéis dejado en los comentarios y esta tarde los vemos así que tened muy en cuenta porque me interesaba más que vierais la parte del análisis de ese supuesto cripto invierno o cripto verano porque puede venir otra primavera estaros muy atentos a eso que estemos toda la comunidad atentos que pongáis avisos en comentarios lo que sea vale que no penséis que por decir algo que esté mejor o peor nadie os va a decir nada cada uno poner lo que os dé la gana y preguntar 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 preguntando se llega a todos los sitios así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a todos en la ciudad o o o o o o o o Gracias por ver el video.